Cerca de un centenar de muertos en Siria por bombardeos del régimen de Damasco. Es el balance de un ataque combinado con bombardeos de aviones y helicópteros de origen desconocido y de disparos de artillería por parte de las tropas leales al presidente Bashar al-Assad en Ghouta Oriental. Entre los muertos hay 20 niños. Ghouta es uno de los bastiones de resistencia al régimen. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, desde Moscú culpó a lo que llamó provocaciones armadas de los militantes de Al-Nusra, anteriormente vinculados a Al-Qaeda, por atacar a Damasco. Casi 400.000 personas viven en Ghouta Oriental, que está sediada desde 2013. Es el último enclave firme de la oposición siria cerca de Damasco.